32 cuantitos para ser exitoso por Grant Hackdown Adopta una actitud de suficiencia Ten seguridad en tu capacidad para manejar los desafíos Ve por la vida creyendo y convenciendo de que todo tiene solución Practica gratitud, practica la aceptación de tus debilidades Acepta que nadie no es perfecto No te detengas por miedo al fracaso, por autocrítica, por dudas Adopta la suficiencia y confía en ti mismo